Y con sentimiento, y con grito, y lo nuevo, y el saludo para las familias de mi sur, bienvenidos, que la pasa bonito Si estoy a tu lado, soy como un chiquillo, te miro y te miro, no quiero padecer, y si me has acabado, me exocido, que me estás dejando sin libertad Que no claro, мечta, de estudiar que de donde vas, que de donde vas, que de donde vas, que de donde vas Dejándolo luego, por esas que fueron mentiras ya Y por eso ahora, sé que he aprendido De tu balda el viento de tu libertad Mirada, ay, 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 Y en primicia para todos ustedes como un sudareño Para mis amigos de Neva y como un sefombra Eso Si estoy a mi lado, soy como un chiquito Te miro y te miro, no puedo malhechar Y es que me has clavado con esos ojitos Que me estás dejando sin libertad Y que hay en tu mirada Y que hay en tu mirada Y que me roberá Y que me roberá Y esto que me pasa, será por castigo De haber presumido, de no ir a la libertad De haber escapado, dejando al olvido Y promesas que fueron, mentiras que van Y por eso ahora, se queda aprendido De tu banda al viento, de tu libertad Y que hay en tu mirada Y que hay en tu mirada Y en tu mirada Y que me roberá Y que me roberá Y que me roberá Señores, pido licencia Para cantarle a mi amor Con la mano, con la mano arriba Con la mano, con la mano arriba Con la mano, con la mano arriba Con la mano A los amigos del convite a la encarnación Un saludo especial Gracias, gracias por invitarnos A ser parte de este gran evento Y esto dice compadre Y decirle lo que siente El pescado nadador En la mar ando pescando En la mar yo ya pesqué Con la mano, con la mano arriba Con la mano, con la mano arriba Con la mano, con la mano arriba Con la mano Así es mi gente bonita Yo quiero ver que todos los animados De esta noche me regalen una bulla ¿Dónde están las mujeres Que mandan en casa? Eso, qué bonito Por ahí esa lucita de la buena Los que se están echando los traguitos Glucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Una joven de 15 años que de ella me enamoré Que tristeza me acompaña cuando estoy Le cruce de ti Con la mano, con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba, con la mano Yo quiero que me regalen la bulla fuerte La gente que se siente orgullosa de ser de Aguacatá Saluditos también para la gente que nos visita La gente de Nevaz Cuché Bienvenidos, por ahí nos vemos el próximo 15 de agosto Y también estaremos en Santa Cruz del Quiché El 20 de agosto Fechas de las que los puede acompañar Y disfrutar con nosotros De la sensación del momento El 3 de mayo también En Chiún, Junén 8 de mayo en Uspantán, Quiché 23 de junio San Juan, Cozal, Quiché Por ahí los esperamos Para que sigan disfrutando y bailando Con la sensación del momento A celebrar el cumpleaños Recordando las caricias y los de sus queridos Quisieras el pescadito chiquitito y nadado Y así es mi gente bonita La verdad que estamos muy contentos y emocionados De estar compartiendo con ustedes En esta bonita hora de la noche ya madrugada Así que esperamos que se les estén pasando De la mejor manera Siempre bailando, gozando Siempre en el ritmo incomputable De impacto total, evolución ¿Cómo suena la batalla, mi mae? No se me desmaye Atáquete, atáquete, atáquete Atáquete, atáquete Ahí, chiquito ¿Cómo suena nuestro querido director? Para alcanzar ese barco ¿Dónde se barco, mi amor? De la manera más alcanzante Si quiero que no haya ganas a ver Así es que déjame vivir, déjame vivir Porque no me confes en este año No, 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 no te desplazas No hay que decirlo solo adiós Así es que déjame vivir, déjame vivir No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me casigues con ese desprecio que sientes por mí No, 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 no me resignaré, no A perderte nunca aunque me sigues Mi amor ya no exista y me aleje de ti No, 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 ya no quiero nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no tengo amor ni tengo nada Déjame vivir porque no me confes en este año Y yo no, 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 ya Más nada que decirnos solo adiós Que te acabo y yo no, ya No, 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 yo no ver si gané, no Aprenderte nunca aunque me casiques Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no ver si gané, no A perderte nunca aunque me sufríes Ya vuelvo ya no exista y me aleje de ti No, ya no quiero nada, nada, nada Nada, nada, nada ¿Para qué no tengo amor? No tengo por mi tiempo nada Para qué no tengo amor, nada No tengo por mi tiempo nada Que no, que no, que no Que no, que no Imparto total Devolucion Lo que mi vida Ya tengo todo Quiero sensación Y tú Con esta luna Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero ser Quiero ser Quiero ser Quiero ser Y tu amor no te sé Nunca, nunca lo quiero hacer Es lo que siento por ti Hace más grande vivir Porque más cosas de la vida Contigo se vive mejor Todos estamos Así estamos juntos las dos Porque jamás luce la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la parte ideal La parte ideal Antes Tengo que ser Todo era triste Y siempre no pude estar feliz Yo no imaginaba Eso que en mí floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes Quiero venir Ven y cantame Y por si tu forma de ser Nunca, nunca lo pierdes Es lo que siento por ti Hace más grande vivir Porque las cosas de la vida Contigo se vive mejor Todos estamos Así estamos juntos las dos Y por si tu forma luce la mano No hay nada en el mundo igual Siempre se debo la parte ideal La parte ideal Y sabes que llegó Y por si tu forma luce la revolución Y esto sigue La pasión firme La pasión firme La pasión firme Evolución Y esto suena así Voy a Marielena A Marielena A Marielena A Marielena A Marielena A Marielena A proponerme Yo no me quiero Le dije Quiero ser Marielena Porque me ha dado Un saludo Ella me dijo Que me daré Que te soñamos En el corazón Porque yo quiero A mi amor Que está con ella En mi casa Y con un beso 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 Que me quiero A mi Morena Que está con ella En mi casa María 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 Quiero verlo y no vuelvo Quiero estar poniendo pelo Quiero estar poniendo no yo Pero el reno tiene tus ojos Ten a mi brazo y la morena Y discutimos de nuestro amor Vamos a buscarlo por una cita Donde me estés que entrenar Yo me respiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos a buscarlo por una cita Donde me estés que entrenar María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena Versión Versión original Producciones San Juan En vivo Voy a andar tomando vino Por andar tomando ro Y me mandaré tomando vino Por andar tomando ro Y mi mujer, mi mujer me dejó Y se la viene y reclama Y mi mujer, mi mujer me dejó Y se la viene y reclama Y yo tomo vino, yo tomo ro Y amanezca en el parlando Y amanezco en el panando Y viajar con los amigos Y pasear con las amigas Y pasear con las amigas Y pasear con las amigas Y amanezco en el panando Y viajar con los amigos Y amanezco en el panando ¡Ay! ¡Ale, amigo Iván de Lupe! ¡Hasta Green Bay! ¡Conoramos! ¡Saluditos! ¡Algo de lo más nuevo de Impacto Total Evolución! ¡El mix de Marisela! ¡Impacto Total! ¡Ale, amigo Iván de Lupe! ¿Qué puedo hacer si me fijas en ti? Si no quedas en mi vida, ¿qué puedo hacer yo por ti? Es mi corazón el que brilla así, no se le puede mentir Yo sé que tú no me puedes creer y sé también que tristeza tendré Pero es muy tarde que puedo yo sé, aún que sé que eres ajena Yo sé que tú no me puedes creer y llorar y se pudiera olvidar No es de mis manos que puedo yo hacer, aún así Cuanto te quiero ¡Y baila esta rica cumbia! No sé qué voy a hacer para sobrevivir, si tú ya no estás al lado Quisiera regresar mi vida al ayer, pero esta realidad me la has negado Quisiera no importarte mi llanto, si es que jamás entraste en mi cuarto A ver como en lo que esto, que no vuelvo y amanezco, nombrándote Quisiera detener el tiempo, me voy a hacer el tiempo Quisiera detenerme a ti y regresar con el viejo aquel verano Para escuchar tu voz diciéndome, amor, amor, cuánto te amo Quisiera detenerme ahora, pero el reloj del tiempo es inflatable Un lema como siempre, adelante, quien quede atrás, que se lo aguante Sin él, se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Y hasta siento que la tristeza me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y de nuevo se empieza a encender, y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré Quiero esta vida, no sé qué hacer, vive y no la puedo entender Hoy sé que no, pero se fue, lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer, vive y no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue, lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él Y es que no puedo olvidarte, corazón Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo soportar Fui muy mala Fui muy mala Para alejarlo de mí Con tu mirada En tu mañana Preguntaba por qué fue así Hoy confío Hoy confío De que todo lo perdí Es que no puedo olvidar Es que no puedo olvidar Para alejar Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Música 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 Juntos en mi corazón Usted me deja llorando Y yo prefiero llorar querido Porque la gente que está mirando Por eso ahora que yo estoy solito Si tú no somos un chapa Y yo prefiero llorar querido Para que no te sea amor bonito Te dico lucha Un día a un unico te quiero Un día a un unico de amor Vida de la canto al cielo Vida de la canto al sol Quedamos las notas tuyas Cual te conozco No te conozco Y tú no has tanto que me daba De mi también un corazón Y tú no has cambiado mucho Me dice Dios, pero eso no se va, lo que me asistió Y yo me dijeron que mi corazón, siempre me trajo Y yo me dijeron que mi corazón Y yo me dijeron que mi corazón, y yo prefiero llorar querido Porque la gente que está mirando, ahora sabrá que yo como un solito Yo me dijeron que mi corazón, y yo prefiero llorar querido Voy a robarme la cara, voy a robar ese amor bonito Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Y entonces era mi joven, me amaba a mí también Y ahora que la vuelva a ver, me pide sin cesar Que olvide no pasarte, volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú ganas? Si tú y yo volvemos a hablar Hacer igual que ayer nos doy ganas Y yo me dijeron que mi corazón, y yo me dijeron que mi corazón, y yo prefiero llorar querido Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si ganas? Si tú y yo volvemos a hablar Hacer igual que ayer nos doy ganas Y yo me dijeron que mi corazón, y yo me dijeron que mi corazón, y yo prefiero llorar querido Vivo solo por tu amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Y entonces era mi joven, me amaba a mí también Y ahora que la vuelva a ver, me pide sin cesar Que olvide no pasarte, volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú ganas? Si tú y yo volvemos a hablar Hacer igual que ayer nos doy ganas Y yo me dijeron que mi corazón, y yo prefiero llorar querido Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si ganas? Si tú y yo volvemos a hablar Se viva, ya quiero para A mi corazón, ya lo deja de ganar Yo solo por el amor ¿Cuántas veces estando conmigo? Diciendo que quiero mi canción ¿Cuántas veces estando pidiendo cariño? ¿Cuántas veces estando conmigo? ¿Y tú no sabes? Hoy quiero decirte, sigue sin ti Adiós, aunque te duela, es tu amor No voy a olvidarte, no sabes bien Que no podría, pero tú, pero tú ¿Cómo dice? Venga Vete con él Y no vuelvas más ¿Cuántas veces estando conmigo? ¿Cuántas veces estando conmigo? ¿Cuántas veces estando conmigo? Hoy quiero decirte, sigue sin ti ¿Cuántas veces estando conmigo? ¿Cuántas veces estando conmigo? ¿Cuántas veces estando conmigo? Y no vuelvas más ¿Cuántas veces estando conmigo? 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 Música La bica que no brinque, yo la toco a brincar La bica que no goza, yo la vuelvo a gozar Con todas las mujeres, yo la toco a pelear Música Y arriba las mujeres Música 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 Es la verdad, porque somos así Nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir Que mal queda, que vida su débil De donde se milagro sea Francisco del París Hemos venido a bailar, para ti disfrutar Después de tanto y tanto trabajar A veces las mujeres se consientan Porque tan gato, porque tan gato, porque tan gato Que tan gato, porque tan gato Somos arte, de los seis antes Por eso yo me muevo así con mucho alma Y si a los novios se me pone por delante Me bailo un rato, una soltita de Chanel número cuatro Que es más barato, que a quien disfruta Es la verdad, porque somos así Nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir Que más verás, que vida su débil De donde se milagro sea Francisco del París Hemos venido a bailar, para ti disfrutar Después de tanto y tanto trabajar A veces las mujeres se consientan Poquita, una, poquita, una, poquita, una, poquita, una, poquita O sea, la, poquita, una, poquita, una, poquita, una, poquita Y siempre, 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 todos los eventos Y seguimos con más De impacto total, de emoción o algo Nuevecitos Eso no es para mi amiga Sueño, sí, soy una gran amiga Hasta allá la Unión Americana Y los huevos Otra vez la nena se va a bailar Otra vez ya quiere bailar Pues le gusta el ritmo de impacto Sigue Dolores al compás Otra vez la nena se va a bailar Baila quebradita con mi atención Esa nena linda me tiene bruncao Y a todo su cuerpo me tiene bruncao No sé por qué bailar al ritmo No sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo de impacto Y como la mueve se cua Esa nena linda se pone a bailar Baila quebradita con mi negroncón Esa nena linda me tiene bruncao A bailar su cuerpo me tiene bruncao Mira, mira, mira como baila esa nena Mira, mira, mira como baila la morena Y sigue Y otra vez ya baila la nena Y otra vez ya quiere bailar Pues le gusta el ritmo de impacto Sin negro no piensa el compás Esa nena linda se pone a bailar Baila quebradita con mi negroncón Esa nena linda se pone a bailar Y llena de envidia con mi negroncón Y otra vez ya baila la nena linda se pone a bailar Y otra vez ya baila la nena linda se pone a bailar Mira, mira, mira como baila la morena ¡Voy! Impacto total ¡Revolución! Y suele, suele, suele Y eso sigue La pasión firme 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 Oigan esto, bolita Yo me enamoré Anoche Anoche me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche Anoche Lo más rico que es el amor Anoche Con esa sensación Sentí cerca de ti Al pensar tu lindos labios Me lloré Sentí que no era real Pero ya me confesí Que eres mía hasta la eternidad ¡Hey! Anoche 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 me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Al saber Lo más rico que es el amor Anoche Con esa sensación Con esa sensación Se acerga de ti Tal vez he podido hablar Yo mi gente se metió Sentí que no era real Pero ya me confesí Que eres mía hasta la vida ¡Hey! Síganos 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 ¡Anda! Y saludos Con Angélica Solís De parte de Ángel Gabriel A los buscadores A los buscadores Ya me enamoré De parte de A los buscadores A los buscadores Ya me enamoré De parte de A los buscadores Para que no A los buscadores 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 Y que llevas con calentón ¡Uh! Viene el saxofón Y en las trompetas Viene Viene En vivo Ana Chico Hasta ahí Hasta ahí Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos mal amables Para no amarte ni suicida Toda la vida Coleccionando Con tu amor Hasta ahí Coleccionando Estrella Para no ser Como tú Para no tener Mi propia música Mi propia música Toda la vida Subiendo por tus escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida Para olvidarte Para perderte Recuperarte Y no dormirme En tus sentidos Con tu idiota enamorada Desmanejado Aburrido Desierto Toda la vida Toda la vida Llegaros Secretos Mandando cartas Escondidas Haciendo citas 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 Toda la vida Sabiendo siempre que me esperas Siempre segunda de ti misma Siempre que me pensas lo perfecto Y yo buscando mi otro voz Y por caminos En mi voz Haciendo citas Haciendo citas Haciendo citas Te convierte Marfiano ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! No se como me llamo ¡Oh, oh, oh! Toda la vida No puedo oír de mí ¡Oh, oh, oh! El Marfiano Nero de mí No sé cómo me llamo Ahora ya no puedo ni dormir Me mantienes como a convertir Para que lo baile, lo voce, lo disfrute Así que todos cordialmente Invitados a la pista de baile Para que se ponga a gozar Con el ritmo y el sabor De Imposto Total Evolución Ok, saludos ahí para los grandes amigos Para Max Chospo Grandes seguidores de su grupo Imposto Total ahí En full sintonía Están en Houston Y para Tario, grandes amigos De seguidores de Imposto Total Seguimos, seguimos, seguimos ¡Uy! Otra vez baila la nena Otra vez ya quiere bailar Pues le gusta el ritmo de impacto Esa nena linda que quiere bailar Y llena de envidia Todo lo hace más Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo con banda Y cómo la vuelve secuar Esa nena linda hace para bailar Pues lo que me habitan con el negro Juan Esa nena linda me tiene tus dedos Vamos a ver tu cuerpo Me tiene la nena Mira, mira, mira Cómo baila esa nena Mira, mira, mira Cómo baila la morena ¡Uy! Otra vez baila la nena Otra vez ya quiere bailar Pues le gusta el ritmo de impacto Sigue con los pies en su pan Otra vez la nena Otra vez la nena hace para bailar Baila quebradita con el nervio Juan Esa nena linda se pone a bailar Y llena de envidia Todo lo hace más Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo con banda Y cómo la vuelve secuar Esa nena linda hace para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda me tiene buscado Vamos a ver tu cuerpo Me tiene cantado Mira, mira, mira Cómo baila esa nena Mira, mira, mira Cómo baila la morena ¡Uy! Impacto total La evolución Y esto sigue Aplazón firme Aplazón firme Aplazón firme Aplazón firme Oye, mami Sabes qué me pasó Yo me enamoré Anoche Anoche me enamoré Anoche, anoche fue Tanto de ti me enamoré Anoche yo me enamoré Al saber Todo aquí conquisté el amor O qué sensación Sin ti se haga de mí Al besar tus labios Mi pensión remeció Creí que no era real Pero ya me convencí Quererías a la eternidad ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Es uno nuevo! ¡Gonzalo! Anoche, anoche me enamoré Anoche, anoche fue Tanto de ti me enamoré Anoche, anoche yo me enamoré Álzale Álzale Lo básico que es el amor Álzale Lo básico que es el amor Álzale Con qué sensación Sin ti se haga de mí Al besar tus lindos Yo creí que no era real, pero ya me convencí Eres mía hasta la eternidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!